¡ENSA! ¡Repónganos la luz! ¡Es una emergencia! ¡Repónganos la luz! 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 Estamos al día en los pagos. ¿No le pagamos todos con un año? No le pagamos con un año. ¿Cuál es el problema, señores? El problema es que no tenemos suministro desde el domingo. Y todas las cosas de los alimentos se han hecho a perder. Las personas, los jóvenes, estudiantes, trabajadores, no pueden accesar al internet. Aquí mismo el servicio del desagüe funciona con una bomba, que funciona con circuito eléctrico. O sea, simple y llanamente eso no está funcionando. Tenemos, no solamente eso, repercute sobre toda la vida de las personas. Y eleva el costo, costo que no estaba planeado. Esto realmente tiene que resolverse lo más pronto posible. Porque no podemos permitir que en este tiempo nos dejen sin servicio. Tan básico como es la electricidad.